Hoy tenemos a José Luis Salgado, mejor conocido como el Capitán Chila, que no, venga Pásale, pásale lo barrido Yo también he vivido como una mierda, pero me alegra, perdón por los cristales que rompí con piedras Vengo de un niño que recuerda la fuerza de voluntad de una ciudad pa' tirar pa'lante como celda Jugando fútbol con latigas de conserva y una bicicletica rusa con una rueda a la izquierda Con Michael y Sergito siempre cerca, nosotros juguetes de palo, niños ricos, carritos de cuerdas Y a falta de piscina una cisterna, y en apagones cocuyos a falta de linternas De mi madre la parte tierna, de mi papá la seriedad de externa, del hombre de las cavernas La fuerza interna te define mucho, pa'lante como vallameses en el himno que nos dio Perucho Con los cartuchos predomina en Cuba, directamente desde los rayos del sol, no de los rayos suba Y en mi baúl de los recuerdos, fotos de papel no digital, la mayoría en blanco y negro Este es mi baúl de los recuerdos, un amor pa'l mundo entero, especialmente pa' mi pueblo Cuba, este es mi baúl de los recuerdos Con un televisor en blanco y negro Mi baúl de los recuerdos, donde busco pa' sentirme y encontrarme todas esas veces que me pierdo Porque soy un negro de memoria selectiva La mitad de mis recuerdos son de jefa porque es mi vida Lo conocí con nueve años y mi barriga Lo dejo bastante claro y a los doce mis primeras rimas Con mi baúl de los recuerdos, fotos de papel no digital, la mayoría en blanco y negro Este es mi baúl de los recuerdos, un amor pa'l mundo entero, especialmente pa' mi pueblo Bomba, este es mi baúl de los recuerdos Con un televisor en blanco y negro Mi baúl de los recuerdos, donde busco pa' sentirme y encontrarme todas esas veces que me pierdo Tiempo pasó sabio, el siempre exacto en el horario Los mismos pantalones baggies duermen en mi armario Evolución de prioridades Ahora soy yo quien paga el pavo en las próximas navidades No hay más cervezas en la esquina, bronqueando a policías No hay más ahorros que buscar en esas viejas alcancías Haciendo rap por amor, pero también porque hacen falta los billetes Hace ya diez años que buscábamos espacio en los templetes Hace ya veinte años que comprábamos juguetes Soñando con viajar en los cohetes Hoy mi mujer está mal, voy a comprar medicina Si está en la casa del abuelo, ahora hay que ser gelatina Con poca tolerancia y la resaca Sin carne, mi comida, ni de puerco, ni de vaca Fernando trae a Canek Quizá me voy a Puerto Rico a visitar a 79 y a Tec Ayer Skull se casó, cierro los ojos, reflexiono como el tiempo Tiempo pasó y pasó, voló Todo cambió, tan rápido y no supe como todo sucedió Tiempo pasó y pasó, voló, todo cambió Tan rápido y no supe como todo sucedió Tiempo pasó y pasó, voló, todo cambió Tan rápido y no supe como todo sucedió Es divertido con amigos recordar de nuestras vidas Recuerdo cómo ahorrábamos por meses pa' tener un par de adidas El nerviosismo de nuestra primera peada Sufriendo juntos el mundial cuando la selección fue derrotada Recuerdo los exámenes finales en la prepa Dos bailes con Skip y al estilo saltan pepa Regaños de familia por las mismas malas notas Miradas indiscretas por la piel en color miel que traen mis botas Citas de adolescente con pistas with the man blues Hoy hay que pagar por el teléfono y la luz Mañana quizá hay niños que demanden atención Papá tendrá que manejar el biberón en vez del micrófono Y es compasión, ser responsable de tu educación Es imposible regresar el cuento más, dar marcha atrás Son los recuerdos que acompañan tu silueta por cualquier lugar a donde vas Así fue que pasó Cierro los ojos, reflexiono como el tiempo se pasó La, 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 la vida, la, 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 la vida, la, 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 la vida La, 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 la la, la, la vida debe continuar Si, hueé, todo chido, carnalito Siempre la mira la visión global Que va forjando a cada paso mi entorno local Son las historias de un poeta en el distrito federal Con odio a la derecha y alzócalo Millones con la izquierda tiran flechas Con arte que es para sublevarte Con letras que ayudan al espíritu a educarse Felicidad que es producida por las cosas más sencillas Cambiamos de semblante contra aquel que hizo fraude en las casillas Es la cerveza, la bohemia de la plática política La crítica constante a su estilo de vida típica Es el gatillo de Siqueiros, vecino de Rivera Con Max y Luxemburgo en la manera El grito marginal racializado Mirada nunca baja, un hombre nuevo comprobado En ciertas inclusiones el sistema no se niega Pero es a la cabeza y corazón que su control nunca nos llega Tiré los formalismos, la estética moderna y absurdos minimalismos Lo dijo el comandante Chávez Todos por un nuevo socialismo No hay como ser autónomo Autónomo En quite a través de la pandemia En que cumpla, vuelve a querer Los música no viera Tr Touch En sea En sea No hay como ser autónomo Un actitud En sea No hay como ser autónomo En samsung Conwarz En eliquerio Peques 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 Gracias.